Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señora vicepresidenta. Me ha parecido entender que dispone usted de indicadores de recuperación o era un desiderato. Le agradecería que me indicase alguno. ¿Sabe usted cuál sería un buen indicador? Espero que algunos de sus compañeros de grupo estaban y seguramente tienen este papel que propone algunas soluciones para Nissan. Si no, luego se lo doy. Sobre el fondo, hay multiplicidad de cosas y, como otras veces hemos tenido esta conversación usted y yo, pues le ahorro la queja de que le han puesto a usted a defender cosas que no son exactamente… Pero supongo que usted la repartirá según el ministerio que corresponda. Un montón de dudas sobre el fondo de apoyo a la solvencia. Y al final este es un plan para… Y nos parece un plan para inyectar 10.000 millones a las grandes cotizadas. Un plan donde la PYME ni está ni se la espera. Creo que solo… A veces uno piensa que solo… Entran en el esquema mental de quien redacta el real decreto personas que piensan en muy BIC y no en las PYMES. La PYME, una vez más, está ajena a su visión de la economía, no de sus discursos. Eso nunca. Un momento legislativo también, y si tampoco va dirigido a usted, votaremos porque se tramite como proyecto de ley, como votaremos afirmativamente este real decreto. Pero se produce una paradoja. Si se discuten, si se aprobaran incluso enmiendas para dirigir a las PYMES parte de estos 10.000 millones, como Esquerra modestamente enmendará en ese sentido, resulta que esto ocurrirá cuando todo ese parné ya esté en los balances de estas empresas del IBEX. Turismo, tarde y mal. Tarde, ya lo hemos repetido varias veces, empezaron ustedes dimensionando el problema mal y pensando que una tirita más grande que la que usamos con Thomas Cook detendría la hemorragia que se ha producido, cuando la magnitud de la tragedia es de difícil descripción. Tarde y mal, mal porque olvidan ustedes a ciertos CENAES en la lista de perceptores de ayudas, los de los campings, todo el grupo del 553, por ejemplo, y el sangrante olvido del sector de transporte discrecional de pasajeros 4939 y sus actividades anexas 5221. Los que llevan, los que transportan, los que llevaban a los turistas de los aeropuertos a los hoteles o de visita a los monumentos, que también son otros olvidados, los que transportan o transportaban a la gente mayor en el programa inserso, ¿de verdad creen ustedes que no forman parte del turismo? ¿O simplemente se les ha olvidado? Corran, por favor, a parchearlo en el próximo Real Decreto-Ley, porque el sistema del que me quejaba va a ser lento por la vía de la enmienda y esta gente lo está pasando muy mal. En cuanto a las medidas urgentes refracadas en el Real Decreto, respecto a los planes de sostenibilidad turística y la transformación digital, bienvenido sean, consideramos que estas medidas deberían ser un impulso a las competencias territoriales descentralizadas, pues no olvidemos que existen administraciones preparadas, dotadas de los instrumentos necesarios, a las cuales únicamente necesitan más recursos a su disposición. A mayor descentralización, mayor eficiencia, las administraciones territoriales conocen sus realidades mejor que ningún plan vinculado al Estado español. Al final es, ¿qué modelo de Estado tiene en mente el Gobierno como de federalista es? Algún día le contaré el chiste del federalista de la curva. 3, 4, 8 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Los que ya somos un poco mayores, hemos entrado en pánico, han hecho ustedes un truco montoro, que generó muchos efectos secundarios. Creo que es muy importante que estén ustedes preparados para su reversión en cuanto sea necesario. No estoy criticando su aplicación. En cuanto al plan Renove 2020, no podemos negar que es necesario. Es, ciertamente, una ocasión para brindar apoyo a los combustibles renovables, teniendo presente el objetivo de la futura descarbonización, debe priorizarse toda ayuda dirigida a la transición limpia. Si dirigimos el foco al sector... Miren, podrían haber sido ustedes un poco más quirúrgicos, porque, al final, no importa tanto desballestar un diésel viejo como un diésel viejo que solo sale los fines de semana como un diésel, aunque sea menos viejo, que está repartiendo paquetes de última milla en el centro de nuestras ciudades. Y, en ese sentido, nos hubiese gustado que fuesen ustedes un poquito más quirúrgicos. Solo 30 segundos para decir que las inversiones en el sector industrial deberían ser una puerta a la reindustrialización con la finalidad última de conseguir un avance cualitativo, más allá de dar oxígeno al business as usual, como en el caso de Nilsson, que le venía comentando. Muchas gracias. Muchas gracias.